Soy Germán Blanco, vicepresidente primero de la Cámara de Representantes de Colombia. Quiero expresarle un saludo cordial a Elkin del Valle y a sus amigos del municipio de Bello e invitarlos a que me acompañen el próximo 9 de marzo, marcando la C del Partido Conservador y el número 101, para seguir trabajando por responsabilidad por Antioquia.